cruzando cerros y arroyos para verte, palabras de honor que sí traigo la ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo que más puedo hacer por ti si eras estrella del cielo pudieran hablar y dirían lo justo que te amo yo si tú me dieras un beso sería bien corresponder por tu caricia de amor eres flor, eres hermosa, eres perfuma, la rosa que ha nacido para mí acércate un pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz ánimo canales ánimo canales guía compadrito compa paul Y nací en el agua caliente Después me fui a curiacar Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro Que mirando el hueso lo quiera morder Querían un secuestro exprés Con mis hijas de rey A mi familia el precio No me trompe el dejo a quererlo poder Quería estar yo también Pa' podermelo comer Pero que me tenían respeto Sabían que hoy completo No iban a poder Ya, ya, ya Ahí suena el karma Bonito, bonito, bonito Vamos a ver con mucho gusto La canción es por acá Que están solicitando Mucho, vamos a enviarla Para complacer y seguir avanzando Con mucho gusto Dale compadre Seguimos avanzando por ahí Sale compadre Vamos a ir por ahí Hombre de Rancho Para complacer y seguir avanzando Dice Salen por ahí compadre Son Dice Soy un hombre que vengo de Rancho Y me gustan las cosas bien claras Que te manda el haberme elegido Mujeres validosas Si tú ni me hablabas Tú bien sabes que me gusta el vino Y que soy un gallito de traba Que me gusta darle gusto al gusto Y me pierdo los días Sin darte la cara Que me importa si cuando regreses La dueña de mi alma Se encuentra enojada Dame gusto mujer De tomar Y gozar De la vida Tú bien sabes De dónde Viste de cantar Tu canción preferida Si en el rancho Tomaba y cantaba Que hasta amanecías Y recuerdo que hasta te arruñabas Al oírme cantar En la ranchería Y recuerdo que hasta te arruñabas Al oírme cantar En la ranchería Vamos a complacer un pedacito de esta canción Pero no está en el repertorio Vamos a complacer Compadre Se nos está acabando el tiempo Compadre Nosotros Vamos a un buen fan Compadrito Para complacer con mucho gusto Así de rapidita Y aquí me ves Borracho y perdido Porque no quisiste Darme tu cariño La vida entera Yo te la entregué Es cierto Muy cierto No me la pediste Me la robaron tus ojos El caso está que ahí la tienes No me castigue de frente Ojos que no ven Corazón que no siente ¿Qué más te puedo ofrecer chiquitita? Si no dependo de mí Dependo de tus caprichos Y ya no me hagas pa' sufrir ¿Qué más te puedo ofrecer chiquitita? Si tienes todo Todo de mí Estoy como esta botella vacía Y a toda me la bebí Y para todos los que están de parranda Hoy están en este día Hoy en este día está el especial día del Padre Esta canción va a dedicar para ustedes Dice Y está de parranda el jefe Lo tenemos que cuidar Me acuerdo la vez pasada Cuando me puse a pistear Se llevó la jovencita Al salir de aquel lugar Y las puertas ya se cerraron Pa' parar pues reventó Conozco muy bien sus mañas Esta vez ya se picó Ya que dice esa lucita Es señal que amaneció Pa' variar tiene visitas Es su amigo el coronel Está bien acompañado Por la reina que usa él Dale más a cargas nuestras Porque no va a amanecer Y así todas las compadres Te metiste por el pólice Como te pago Todas las noches Todas las veces Que me has hecho Tan feliz Tú te entregas totalmente Me demuestras Que eres solo Para mí Como te pago Como te explico Que necesito Estarte haciendo Sonreír No puedo ver Tu carita Destrozado Por el llanto Y la tristeza Porque me pone A sufrir Te metiste Totalmente En mi vida Si hay un momento Que no estoy pensando En ti Te metiste Como el agua Entre mis manos Para quedarte Siempre Siempre Junto a mí Y te metiste Así como No queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy Soy solo Para ti Vámonos compadre Vámonos Que ya nos vieron Gracias Con permiso Esto ha sido todo Por ahí El principal De la sierra Pero a continuación Vienen los gallitos de Chihuahua Esto sigue Sigue Con permiso Esperando Alga sido sagrada La música De los servidores Principales de la sierra Felicidades Todos los papás Con permiso No decimos adiós Y nos vemos la próxima Síganla pasando bien La guita de Chihuahua Con ustedes Vienen enseguida Dale carnal